Giancarlos Canela ya está en el país, os habla de su producción de La Familia porque hace poco fue coronado como padre por primera vez y también de los proyectos artísticos pero también se prepara para lo que será este concierto que estará presentando aquí en el Teatro de la Fiesta del Hotel Jaragua este viernes. Adelante. Bien amigos, qué emocionante, acaba de pasar el Día del Padre y yo me encuentro no solamente con un padre, sino con un papacito Giancarlos Canela que está en nuestro país. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Hace unos días ya como que estabas aquí de vacaciones, te quedaste, pasaste el Día del Padre del Padre aquí en República Dominicana. ¿Vino tu familia? ¿Vino tu bebé y Gaby? No, aquí estoy solo, aquí estoy solo porque eso es un peligro venir a Santo Domingo acompañado. Oh my God, ¿cómo tú dices eso? No, no, porque mis fans saben la relación que tengo con ellas yo cuando estoy acá son ellas y yo, no hay más nadie pero yo vengo muy concentrado y muy emocionado porque es el último show de Un Nuevo Día ya los que no lo vean el viernes no lo van a ver más nunca es el cierre de la gira y esta gira me ha dado muchas cosas bellas así que vengo muy emocionado junto con mis músicos y mi equipo acá. Bueno, yo me imagino que con todo lo que tú dices y así como te portas con tus fans porque nadie puede decir que Giancarlo Canela no se ha querido tomar una foto con una de sus fans eso sería imposible. Jamás, jamás. Es imposible que digan eso porque yo, o sea, yo me siento orgulloso de poder decir que ni una vez he mirado a una fan que me apoya y que me sigue a los ojos y le he dicho no puedo tomarme esta foto contigo o sea, yo puedo estar teniendo el peor día de mi vida puedo estar cayéndose al mundo pero eso es sagrado para mí. Gabi, ¿es celosa? No, para nada. O sea, yo tengo una familia y un equipo que allá en casa que me entiende 100% o sea, yo subo a mis fans al escenario y nos damos picos y todo en la boca o sea, eso no... o sea, mi relación con mis fans es muy personal, muy íntima y eso lo tiene que entender quien sea. Hay algo que no solamente yo quiero saber sino todo el público que nos está mirando y es si viene boda por ahí porque eso es algo como que todo el mundo no sé, ¿por qué allá en Cali no se casa con Gabi con tanto amor y todo? No, pero si es que cuando hay amor y cuando hay una familia de por medio o sea, la boda no la veo necesaria no se ha hablado de eso pero yo creo que Dios da su bendición cuando hay amor no cuando hay un papel de por medio así que, nada, respeto mucho a todo quien lo haga pero en este momento no se ha hablado de eso para nada. Acabas de firmar un contrato bien importante con el que vienen nuevos proyectos ¿película? Sí. Cuéntanos. Me acaba de firmar la agencia de CEA es la agencia más grande de talentos en el mundo anglosajón y vienen cosas increíbles hay muchas propuestas para hacer series de televisión en inglés para hacer cine en inglés para hacer música en inglés estamos a punto de cerrar un contrato con la nueva casa disquera que de eso se trata el primer disco van a ver algunas canciones en inglés pero ya los últimos dos discos van a ser completamente en inglés y por supuesto nunca voy a abandonar el mercado hispano jamás porque eso es algo que hasta lo puse en escrito en mi contrato siempre tengo que por lo menos hacer canciones en español sí o sí. Siempre. Bueno, yo sé que hoy tienes muchísimas entrevistas que está ocupado pero yo quiero que tú invites a todo el público a que disfrutes de tu concierto este próximo viernes porque es la última oportunidad de verte en vivo con esta gira. Claro que sí a todo el mundo que nos está viendo los quiero muchísimo Santo Domingo República Dominicana entera los amo gracias por el apoyo y los invito no a mi concierto a su concierto el 3 de agosto viernes en el Jaraguas y que todos ustedes saben que ahí se va a gozar se va a subir a la tarima van a poder abrazar a Yencarlo que es un sueño para muchos bueno, un placer gracias el placer es mío dale mulata esto es entre tú y yo yo no meto la pata no te preocupes que ya llevas a ver nada